Sí, está subiendo A un tiro, a un tiro, a un tiro Voy, voy, voy Está blanquísimo A un tiro lo pido ¡Vamos! ¡Oh, joder! ¡Grande, Jordi! ¡Vamos, joder! ¡Dios! He fallado, Frank Parra Soy el manco de las que... Un escopetazo de puta madre Me la has dejado Me la has dejado en bandeja Vale ¿Cómo se pega? Con el espacio, ¿no? Uy, yo juego en play Soy de play también De verdad que sois play welkers Ya veis mi skin, ¿eh? Mi skin está todo guapa, ¿eh? Es de las que valen dinero, colega Te tienes que pillar el paso Ya, tío, es que a mí el rig me ha molado mucho, ¿eh? Vosotros diréis, ¿dónde? ¿Dónde quieras, Adrián? A ver, ¿a dónde vamos, equipo? ¿Dónde usted diga? Nada, no te veo más que caiga la encuesta exigente Vamos a intentarlo otra vez Arenas ardientes, por favor Que le han cambiado el nombre Pero eso va a ser arenas toda la puta vida Pues vamos ahí Yo no sé cómo se marca, ¿vale? Bueno, tú te tiras del autobús Y se trata de matar gente Vale, ¿eh? O sea, tengo que matar a gente Vale, ese es el objetivo Sí, sí Vale, ¿las botellas azules qué son? Ah, eso te dan escudo, tío Ya, hombre, ya Hasta esto llego, coño Si soy nivel 5, colega Que le he pegado esta tarde un vicio Hombre, claro, tipo, coño Eh, ¿se puede quitar el paracaídas bajando o no? No Vale Es que antes lo estaba... Antes le he pegado cabezazos al teclado Y digo, a ver si... Pero he visto cómo Pues un día vi un vídeo, tío Que la única manera que había Era pegándole cabezazos al teclado Y se le había quitado ya Hostia, hostia, que aquí hay un tío ya Vamos a pegarle un muchazo Mierda Uf, vaya bajada he pegado He pegado una bajada magistral Empieza por la bajada magistral Y se acaba por la victoria magistral Toma, zorra Me he cargado a uno Gilipollas Toma por culo Toma, nene ¿Qué ha pasado, nene? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Pero si me vas a carrilearte Unas partidas, cabrón ¡Vamos! Había otro por aquí arriba, eh Había otro perraco Y ya está la gente construyendo Pero este... Eh... Tienen que sacar un puto modo de juego Que no se construya Ya te lo digo Pues no, imposible Pues estaría muy... Muy, muy, muy... Petardo Yo jugaría más al juego Ya te lo digo Hostia, mira, mira Aquí hay una graneta ¿Hay alguien aquí dentro? ¿Quién hay aquí dentro? ¡Hostia! ¿Qué haces? Rocío Rocío, pero... Pero déjalo ¡Qué mala gente! ¡Ojo! ¿De dónde disparan? Ah, mira, de aquí Detrás del coche Detrás del coche Toma, hijo de puta ¡Puah! Madre mía ¿Pero esto qué? ¡Venga, perro! Este va a tomar pa'l cola Madre mía Llegamos tres, eh ¡Ojo! Adrián, cuando quieras matarse Empiezas a jugar Ya te digo Espérate que ahora Me vendrá el típico, ¿sabes? Pero no sé dónde se ha metido uno Si no está aquí ¡Míralo! ¡Míralo! Este ¿Qué hace? Este ¿Qué hace? Buscando bullets El bullet aire Hostia, ahí hay uno, eh Vale ¿Lo habéis marcado, cabrones? Venga, nene Go to sleep Hostia, puta ¿Cuántos llevo ya, tío? ¿Pero esto qué es? Ahora es cuando me decís Estos eran NPCs Si entra el pincha Adrián Se lo metemos, eh Sí Ojo, nivel 6 Madre mía Juega como tú en PC Aquí, aquí Oye, ¿cómo marco a los enemigos? ¡Toma! ¡Arde! ¡Qué bueno! ¿De qué? Si tú no roleas en el GTA Había, lo había hecho Pero me rayé bastante, tío Me rayé Yo lo tengo, eh Y me metí en un server de estos De whitelist Y toda la polla Pero Llegan siendo lo mismo Que estás allí Pasándolo bien Intentando hacer un roll guay Y te viene el típico ¡Eh, dame la pasta! Y sí Tocando los huevos ¡Toma el dinero del bocadillo! Ahora están en el server de Agrio Agrio RP ¡Toma el dinero del bocadillo! Bueno, eh ¿A dónde vamos? Ah, ahora lo guapo que se puede conducir Antes no se podía conducir ¿A que no? No Es guapísimo, eh, lo que conducir O sea, le da un toquecito Guapo, eh Excepto cuando te viene gente Que he escuchado un coche por aquí Míralo, está aquí dentro, eh Voy No son malos, eh Vale, están yendo a rebotear Están yendo aquí Vale Muerto Contrato completado Eso que es Eso que es lo que es, niño Eh, ¿dónde estás? Yo aquí abajo Aquí abajo Toma ¡Hostia! Toma Vale, ñam, ñam Muchas gracias No, como construyo, nene Soy un crack Auténtico máquina Todo hay que decirse que con la Switch es más fácil, eh Había jugado con la Switch y era bastante más fácil Hostia, han matado a Al-Qaeda, tío Está hablando hoy con el... El zombi, ¿tú? Eh Eh ¿Dónde están? Eh Hostia la que me han dado, chaval De la playa Voy para allá Vale, uno Uno menos Uy, mierda Joder Yo he matado He dejado uno ahí Tío, eso No sé si es el que contáis Coño Revivir No me muevas No te muevas, hostia A ver Hostia, yo necesito esto Necesito el sniper Y me cambio el fusil Esta gente tenía chicha, eh Vale, pues Pero aún no queda porque el que he matado yo no... Yo mataba a uno que había aquí, eh Y luego mataba a otro O sea, hemos matado ahora uno de los dos Entonces Yo había matado otro, eh Así que... Sí, pero el... Escucha, el que he matado yo Ha sido el segundo Sí No ha caído directo Se le podía extorsionar a uno Entonces Eso es que queda otro Vale Bueno, quizás es el típico que ha saltado en la otra punta del mapa, eh ¿O no? Aquí No creo Si hacen equipo... Aquí suele ser ya equipo de tres, ¿no? O sea, gente No aleatorios, no Solo tengo una bala de franco, tío Lo que pasa es que nos está juntando con gente de PC Y la gente de PC es manquísima No, no te creas Hay de todo En play hay de todo Ya, ya, con todos lados Uy Me ha comprado un sniper, pues Ah, yo creo... Es como real esto Hostia, yo quiero munición, tío Toma, ¿quieres de sniper? Sí, ya he pillado Hostia, madre mía Quince balas Quince muertes Tengo mi poder Si me gusta Esa es la actitud Te veo bien, te veo bien Veo como subo Veo como subo, subo solo Vale Va, vaya armote tengo aquí, eh Ojo, eh El rifle que le he pillado al colega Una pistolita de azul aquí arriba ¿Cómo se marca? ¿Entonces con la Z, no? ¿No? Bueno, pues no sé Es lo que me tengo es los que Ah, no, mira, aquí, vale Vale, vale, con el... Hostia, no puedo saltar, ¿no? Me pegaré una hostia de la del mil, ¿no? Eh... Si caes... Tienes que caer encima una sombrilla Si no, vale Encima la sombr... Va, voy a bajar Por donde subió Vale, voy para allá, eh Joder Es que me compro el sniper y salgo Eh... Con mi gordo hay por aquí Por si alguien que lo quiero llevar Ahí te veo Nunca falla la rociera Ojo que voy Estas minis me caen a mí ¡Puf! ¡Eh! Hay que llevar el camionero ¿Quién quiere farlo, pa? Toma por culo, coche Y si no, no ha llegado, va, tío A ver, el juego está entretenido en sí Está bien Hola, tío Sí, está guapo Está guapo Pasa que es eso, tío Depende de quién juegue Joder Si juegas solo, raya mucho, tío Tira un sensetos Va a subir a este tejado A ver si... Tengo pasos Vale, sí, aquí, aquí, aquí Buena Buenas No sé si estoy marcando Creo que he visto, sí Espérate Que no lo veo Buah, no lo veo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha ido por ahí Se ha ido por ahí Se ha ido por ahí En un poti gordo Rocío, tienes por ahí Sí, sí, sí Ven ¿Dónde estás? Merci Aquí está Aquí está, zorra Vete a tomar por culo, perra Vale, ha muerto de una, eh Bueno, ya vamos a matar los tres, claro Buah, tiene aquí Tiene cosita, eh Tiene cosita Ah, no, si ya tengo Bueno, voy a pillar el lanzagranadas, tío El lanzapepins Esto es para localizar, ¿no? La peña Soy yo, soy yo Ahí ¿Los veis, no? Sí Sí En tu puta cabeza Perro Vale, el de arriba El de arriba ha caído, sí De arriba o destrozó Si está muerto o no Si le tiramos el de esto Vale Sí, está muerto, eh Vale Otro tirado Y por ahí en la casa de por ahí había otro Voy, 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 voy Aquí está Está dentro, está dentro Está dentro Vale, ahí lo he marcado, eh Eh, a un tiro, a un tiro, a un tiro Buena, buena, buena esa Hostia, joder Buenísima Bueno, no nos da tiempo de reiniciar a esta, ¿no? Hostia, nos vamos cagando estias, eh Ah Por aquí abajo Sí queda tiempo, sí queda tiempo, sí queda tiempo No, no, no No, no Vale, pues nos vamos ¿Dónde hay par de reiniciar ahora? A ningún lado, ya Qué pena ¿Seguro? Nos quedan un trío A ver, ojalá sean dos y dos Pero yo creo que va a ser un trío y uno Bueno, vamos a recargar a tope Un par de potis gordos Espérate, vamos juntitas como perras Vamos juntitas como perra Papito A ver, partida guapa, eh Mira, ahí hay uno ¿Dónde? Al fondo Bueno, uno Dos Hay dos Buah, ya se han preparado Ya se están preparando el Todo el banquete, los colegas Fuah Hostia, no me jodas que hay uno en el En el En el En el De esto, tío En la puta nave, tío Están con las naves Puta nave de los huevos, tío Vale, está el otro equipo creo detrás, eh O sea que Sí, mira Mira, ahí está Buah, se la han cargado Se la han cargado con las naves, tío Se la han cargado con las naves ¿Quién te ha matado? Uno es mi pato, tío Va, esto es una Esto es una mierda Lo de las naves es un truño Ah, pero me va a matar el de esto Ah, me viene por detrás ahora Nada, hombre Nada Estamos los tres Buena, 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 buena Oye, muy bien Va a ser la primera Le he ido a meter a uno Un... Un snipazo y me lo ha dado Ay, hijo de puta Pero sí, era un trío Tenía Yo es que ya cuando empiezan a construir Me pongo malo Una cosa es construir Y otra cosa ya La peña que va a... Y lo de la nave Ya apesta Lo de la nave ya es apestosísimo Pipo, pipo Venga, venga, venga Marcar a vosotros ¿De qué era, George? Pues ahí Vamos, ahí mismo El cementerio está lleno de barrios O cuando jugamos a Almus en el bar del Tomás Que decimos La barra del Tomás está llena de barrios No quieres los sordagos ahí A la granja del tío Tomás Se avecinó la tormenta Vale Vale, están aquí los bots Me trago el que la pone Te llevo sin pistola Ay, ay, ay Si se pone más interesante la cosa Me da más asco este juego, ¿eh? ¿Estás pegando? No No, yo creo que se está pegando Sí, yo me estoy metiendo en un... Me he metido en un fregao Me cago... Eran muchos Era un puto bot, tío Me cago en la madre Poco más me revienta la gana Toma, tengo un boticillo Sí, yo tengo vendajes De estos cutricillos Es una mierda Dios Gracias Vamos, Rocío Por España Joder Yo tengo una pistola Hay lápiz Espanyol Hay lápiz ¿Dónde está el otro? Vamos a coger el cofre Está guapo lo de los aliens, ¿eh? ¿Por eso? Lo que te lo puedas crear y tal Hostia, Rocío, si estás en casaputas de la frontera girando por la izquierda Ahora ya tendremos que ir Hostia ¿Dónde va aquí, Jordi? Voy, voy, voy Que pillo comunizado Voy a echar la última, Jage Yo mañana más tengo que ir a madrugar y es la una ya de la mañana Voy a terminar mañana los desafíos sin falta ¿Qué es esto? Ahora donde veas un ovni cubito hay que pegarle Dale, dale Ah, vale Si, como si, ¿no? Toma Toma, tomá, tomá de hecho Drink Team Drink Team, así éramos el día los otros El Drink Team Otro cacharro de éstos Rocío, apunta a tope Tengo, tengo, tengo el otro de los otros Un fusil de los otros ¿Cuál éste? Eh, no, 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 no Un chusto ¿Aquí hay un fusil de los otros que quieres? ¿Tú, raros? Ese, ese, ese Eeeh 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 Tienes 30 de daño Vale, dale por aquí Ya no huelan las putas, eh A ver si te van a venir como los del Zelda, ¿sabes? Te van a venir y toda la cañina y te van a matar ¿Eh? Ahí hay luz Hay una táctica azul si queréis Entra, vaya ¿Qué es eso? Ah, vale Lo que hago de la puta ¡Vamos! Vamos Taxi delivery Me ha dado una vuelta Cojo los cinturones Drift A ver si vemos algún perro Por aquí, ¿no? Tengo el taxi lleno, papi Subete al taxi Al taxi ¿A dónde le llevo, caballero? Por aquí se cierra ¿No hay nadie por aquí? Mira un lambo Pero no matéis a los jabalís No hay nadie, tío No veo nadie Míralo, míralo, míralo Míralo el cuche ¿Quién tiene un bazooka? Toma, taxi acuático, chaval Te va a cagar con el taxi Te va a cagar con el taxi Míralo ¡A tomar por culo! Lo he atropellado, tío ¡Venga, zorra! Me vas a tocar los huevos Tocas a tu puto padre Vamos, ahí ¡Uf! ¿Tú quieres esto? ¿Cómo te lo tiro? Yo tengo esto No, no, si yo no quiero más Joder, tío, de verdad, eh Rocío, me... Tío, me lías, eh Rocío, me lías Bájate de ahí ¡Ojo, ojo! Ahí va la hostia, Pache Un pacharán doble Pa' ti, tío Vale Tiros aquí arriba Vaya, tío El tío ese ha volado, eh Vale, lo veo Vale, gente ahí Más falla, vale Vale, si lo veo al fondo Me voy a ir ya Yo... Joder, joder Termináis que me voy Que yo mañana madrudo Y si quieres mañana Que soy disponible Los lobos Eh, gente ahí No Estaba pegando con los lobos Menos lobos, caperujita Mirad, allí sí que hay uno Lo veo Ahí detrás de la maceta esta Del terrario Se va a cagar Y mañana me levanto a las 6 de la mañana Tú que puedas jugar de noche ¿Dónde hay? Y si mañana me toca estudiar por la tarde No creo que juegue ya Hasta el sábado Pero aquí había uno Se ha escapado, tío ¿Dónde ha ido? Mira, mira, mira Dios ¿Por qué huyen? Cuál perrancelo Vale, está ese blanquísimo Hostia, me ha dado el perro Cúbrete, cúbrete, tron Fástima de sniper Fua, yo no le doy, tío Venga, hombre Vete a tomar por culo Joder, perrilla Mierda, se va acercando, eh 27 y 25 No le doy No le doy No le doy Estamos congelados Si me voy, si Pero vamos atrás y le damos algo ¿Me está viendo alguien o no? Tú y yo solitos, ¿qué? Todo el mundo Todo el mundo con skins y yo aquí Todo pobre, tío Bueno, este está más pobre que yo, ¿eh? Hostia Al menos yo tengo Un palo, tío Toma, palo, cerda Mira lo que tengo yo, tío Que te va a gustar Lo que yo tengo Lo básico Vamos a tirarnos aquí echando Donde tú me digas, vale En cuanto ya clave la cuenta atrás te quito Vámonos para abajo Aquí se ganan las partes Ya está Pues a full de Estambul A ver si es verdad Saluda a Adriancho de mi parte Adriancho, te saluda Jodei Zip Hombre Este chaval no sé qué te digo Que juega, que te cagas ¿Este es el que juega, que te cagas? Pues ¿por qué no juega, coño? Ya, ya te digo Venga, métete Odei un rato Creo que sí que te oyen Con la voz y eso Odei, dale al sub Tío, dale al follow Mi pequeño calamar Vamos ahí, Odei Hostia Un par de minis pa' ti Gracias, guapo Gracias Odei Es un chapeldum este, tío Está todo en la vida ¿Es de ahí, de tu pueblo o no? Aquí al lado de Tapayas Hostia, es bueno, tío Es de la buena gente, tío La buena gente somos los catalanes Y los del norte Menos mal que no tengo ninguna hora Que sea de fuera Es un fusil más rico, por favor Hola, señores ¿Hay alguien por aquí? Esta es la lanzadera como pa' mí, eh Hostia, nene Eso es raro, eh Era principio del mapa Y no ver a nadie Ya, porque se pone ahí Y todo el mundo Oh, sale, sale, sale Todo el mundo sale del tren Aquí hay una, venga Hostia, ¿eres tú? He sido yo, he sido yo sin interés Me he hecho canguelo, eh Uf, me he hecho hasta yo, casi Ah, mira, aquí hay un botiquín, eh Por si quieres, lo pillo Hay gente aquí, eh Voy Arriba En este edificio Vale Hostia, me disparan por detrás ¿Dónde hay para por detrás? Ah, porque son los bots Me cago en la madre que me parió Buah, espérate Que están los bots por aquí, tío Yo lo que veo son los bots Que están viniendo Por aquí hay una puerta abierta, eh Pero tampoco lo veo ¿Y hay un cofre aquí sin abrir? Qué raro Sí, sí Pero digo que qué raro Pillo la venda La pistola no la quiero parar ¿Está por aquí? Marque, marque Ya está, ahí no le volváis a molestar a Mico ¿Te has cargado los bots, mala gente? No, no, era un bot Era un bot, era un bot, era un bot Era un bot Hostia, esta, esta Esto sí Buah, esto sí Joder Me voy a tirar esto Uh, no puedo No puedo, claro Es de De los otros, tío Cago en la madre No tengo balas para nada Aquí, aquí Hay una navesita Tu guapa aquí, eh No sé Pero va fatal, eh O sea, yo antes la he pillado, tío En una partida Tengo un poti gordo para ti, tío Voy Voy, voy, voy para allá Mira que voy para allá Tírame lo que me lo veo en el mar Vale, para adentro Rata fía No hay nadie más por aquí, ¿o qué? ¿Y el compañero de ese, que lo ha dejado solo ahí? Sí, sí, sí Yo no lo entiendo, tío Mira, podemos comprar un fusil Mier... Yo voy a comprar Ahí yo tengo azul, tío Sí, yo también Pero voy a comprar balitas, tío Dale, ahí, balas Full balas Es esta zona amarilla Ahí tenemos un tío que vamos a ir a matar Vamos a por él Que sufra Cual perra Cual político en el País Vasco Elimina a Papilón Pluglenglen La gente que... Para ponerse el nombre que se pega a golpes en el teclado Se mete droga, tío Ah, también es buena idea Uy, uy Madre mía, no sé ni construir, colega Si es que no tengo para construir Si es que soy de atrás ahí Joder Electricíten con fusil Estos son como los objetivos del Warzone, ¿no? Eh, dices lo de eliminar al tipo este Sí Puede ser Más o menos, ¿no? Antes he estado jugando con un colega Pero a eso sí que soy malísimo, chaval A mí el Warzone me mola bastante, tío Yo tampoco me entero de la parra Pero... Mira, por ahí hay un globo persiguiendo a gallina, tío A mí me mola mucho El Valorant, tío Pero claro, si tú tienes play, no No de esto Hombre, lo guapo de este juego es que puedes jugarse a la plataforma Claro, eso mola un huevo Eso está muy bien hecho Es que eso lo deberían de hacer en el 90% de los juegos, tío Es que no me parece ni medio normal, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Tienes un colega que tiene Xbox y...? Puah, pillaron la nave, tío Se están pegando en Ciudad Comer Sí, lo veo de fondo Pero no tengo franco, tío Vete aquí, me cago en la hostia Hay dos o tres naves sobrevolando Que no sé si se están zorrando o qué Yo quiero ver dónde están los del contrato este para matarlo Lleva una skin de una tipa rubia, si te fijas Sí, sí, sí Pero no... Tampoco la veo Estoy por aquí abajo también A ver si está por aquí, pero no ¡Ah, mírala! ¡Mírala, ahí está! ¡Mía! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Y no, papu! ¡Chochete! Te ha tomado por culo Le ha estado una buena Ahí está aquí, ¿vale? Sí, me cabe, llevo una Así Vale Ups, ups, ups Usted qué susto ha matado, perro Me ha pillado su fusil, tío Porque yo con fusil... Con escopetilla no me hace nada Mira, escopetilla, tío ¡Uf! ¡Ojo! ¡Matao, matao el que iba abducido, tú! ¡La zona! ¡Hostia, la! ¡La zona, la zona, la zona! Me pillo el buga, me pillo el buga Con dos mierdas tiene cepo ¡La madre que lo parió! Ah, las hay, las hay Que estamos ya ¡Puta bofia, tío! ¡Joder! ¡Joder! Tío, a mí ni me ha pillado ¿Dónde está el que ha matado, tío? ¡Pua! No lo sé, pero... Te lo has cargado Sí, sí Mientras... Mientras iba abducido, tío Esto es guapo Eh, aquí arriba Se escuchan tiros por ahí, ¿no? Vale, manda una kill Ojo a la zona, ¿eh? Y nueve a un tiro Eso es ¡Dios! Mira, he bajado haciendo parkour, tío Vale, para mí Toda la mierda esta Mira, hay una nave ahí Que ha bajado Ha bajado la nave No, está subiendo Está subiendo la nave Vale, está bajando de la nave Porque ha visto que Vale, creo que hay gente Sí, ahí arriba hay gente Por aquí Por aquí hay gente Vamos a por ellos ¡Hostia! Si queramos primero Me la casco en directo ¡Me la suda el baneo! A mí, tío ¡Hostia! Que susto me ha dado la gallina, tío ¡Ah! Toma poco Uf, eres tú Escucha un ruidito Digo, me cago Ojo, ahí hay luz Este fusil es bueno No sé qué fusil llevas Yo llevo Uno que también está bien Pero sí, prefiero este Prefiero este Yo llevo ese fusil Y esa escopeta Justamente Ah, yo no Es que escopetilla no me gusta, tío Prefiero un subfusil Sí Sí, prefiero ir con un subfusil A gustos Sí, voy a pillar algo de material Tío, no tengo nada Lástima no tener un sniper Ya, no tengo, tío Tampoco Me cago chelabas Es que van de puta madre, eh Joder Las dos partidas Me han matado con snipers Eh, mira Por ahí hay gente Ahí veo gente En esa casita En esa casita hay uno Sí, sí Sí, se está yendo para allí Sí, ahora están Hay dos allá Sí, vamos para allí Pillo la nave Y le he reventado con la nave Píllala Píllala la nave Y os voy andando Vale, y los voy trayendo para aquí, ¿vale? Los voy a ir atacando para allí Se van para la gasolinera, eh Sí, sí Tú tira detrás Vale, no los veo Sí, están dentro Están dentro Están dentro Vale Es para este Es para este Sí, voy Le he dado Fue, he achetado esto, tío Venga, vete a tomar por culo Vale Está ahí, está ahí Está ahí dentro Está ahí dentro Que me encierra Que me encierra Aterra Hostia, esta gente que construye No, no Mierda, me disparan por detrás también Me está disparando Está aprovechando uno Vale, muerto Eh, me está disparando uno Por ahí el fondo, eh Buah, allá arriba Por allá arriba Vale, nos tenemos que ir de aquí Vale, pero está la... Espérate, me voy a curar ¿Tienes para curar? Ah, no, tú ya Tú estás Ah, tienes ya Y toma una Si yo tengo a pequeños Sí, vale, perfecto Vamos ahí Que vienen, eh Hostia Que quemo, que quemo ¿Quién me dispara? Ah, no Me estoy comando Vale, ¿cuál tonto? Madre mía Se está poniendo un 3-team No sé dónde están, eh No los tengo localizados No, estaban por allá arriba Pero... Botiquín no tenemos, ¿eh? No Es que no tenemos el sniper ¿Tuvimos sniper? ¡Ojo! ¡Ojo! Que viene, viene, viene No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ha visto No nos ha visto Nos tenemos que ir de aquí, eh Mierda Creo que me ha visto Sí, me ha visto Vamos a salar, vamos a... Va uno, va uno, va uno Vale Qué pesado, tío Qué hijo de puta Me ha dado Esta ha bajado, ha bajado Vale, vale Que se muera Que se muera, que se muera Sí, tranqui, tranqui, tranqui Cuidado que nos murimos con el... La zona Me subo para arriba Aquí no me da, ¿no? No, aquí no me da Tiene que venir, tiene que venir Vale Qué buena esa Joder, yo aquí ya me pierdo, eh Yo aquí ya me pierdo Hombre, se quedará sin materiales No tanto construir, digo yo Hostia Vale Vale Me lo he cargado, ¿no? Creo Está arriba Está arriba Está arriba, está arriba Yo tengo uno Pero Pero vámonos de aquí Porque se cierra Hombre, yo creo que él Se está quedando sin ella Hostia Hostia, ahí hay uno ¿Por qué tienes uno, eh? Sí, está el otro cabrón detrás, tío Qué hijo de puta Y no lo hemos quitado nada Tío, se ha curado a full otra vez, tío Hijo de puta Cabrón, tío Cabrón Cuidado que lo tienes ahí aún, eh A ese Todo está en tus manos, soldado Toma, Harley Harley, puta Bueno Sí, la puta tormenta, tío Bueno, muy buena, tío Joder Terceros está bien, hostia Qué pena Era buena, era buena, tío Bueno, ha estado bien, ha estado bien Somos un power duo de puta madre Bueno, hemos matado a siete, está bien No está mal Está bien, está bien Vámonos 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 Joder, qué calor que tengo No nos habría tocado tanto los cojones Los pavos esos de las naves Ya Ya Por eso digo que si vemos alguna Pillarla y a tocar los huevos también, tío O sea, es lo que No es que es que No es que Dios, todo el mundo aquí ultra equipado, tío Tío Menos este Hola, hermano pringao Puto pobre como yo Puto pobre Hostia, aquí hay los riffs, tío Madre mía Vamos aquí mismo, ahí al matorral este de aquí, esto tiene buena pinta. Hostia, que bols, ¿no? Sí. Bueno, voy para aquí, para el ladito. ¿O dónde vas a caer tú? ¡Wow! Hay otro que ha bajado por aquí, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. ¡Hostia, hay ahí uno! ¡Hostia, no me jodas, tía! Ha sido muy barriado, ha sido muy barriado. Buah, no me ha reventado, no me ha reventado de milagro. Lo he pegado bastante, ¿eh? Pero... Esto es gente de verdad, ¿eh? ¡Hostias! Mira, franqueto, para ti. ¡Ole! ¡Rico! Creo que hay un botiquín por ahí, que solo tengo uno, tío. Ah, no, tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a buscar. Por aquí habla algo, hombre. No le he querido hacer ni estanear, ¿eh? No, no, no. Tírale, tírale. Vamos por el culo. Mira, aquí hay uno. ¡Ay, hijo de puta! Tú cállate, puta cámara. Vale, buena. Buah, me tengo que curar como Dios sea. Eh, venga, vamos a buscar un botiquín. Voy a la la de ya. Es que un botiquín ahora mismo es totalmente necesario. Sí, a ver si hay alguno por aquí, tío. Me cago en todo. ¿Hay vendas? Ah, mira. Al menos. Menos es nada. A ver. Esto por ahí. Vale, he pillado. Tengo 20 metralletas, tío. Claro, yo cuando me has dicho las quito bastante pensaba que me estás hablando de un bot. No, 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 no. De la perra esa. Voy a estar por allí, ¿no? Voy para allí. Uh, tío, botiquín. El botiquín de la salvación. Bueno, con la venda me queda bastante bien, ¿eh? Por eso. Ahora ya podéis mediar. Yo tengo tres. Ah, bueno, claro. Tú tienes. Pum, 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 pum. Esta es zona de Jurassic Park, ¿no, tío? Está guapo, tío. Es de la temporada anterior, ¿no? Lo que pasa es que se ha quedado aquí. Pero me... La verdad que me mola, sí. Vamos a ver aquí, cofrecito. Esto me lo mejor. Vale. 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 Pues a ver si viene alguien por aquí. Ahora iremos a buscar. Vamos a lootear esto. ¿Cuántos pequeños caben? Tengo seis. Vale, yo también tengo seis. Perfecto. Seis de esto de reconocimiento, que eso va bien de vez en cuando. Sí, yo el escáner lo llevo, pero si encuentro luego oscura, llegaré aquí. Yo tengo una, ¿eh? Que lo tengamos en cuenta. Ah, bueno, me la tiro. Me la tiro, ¿no? 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 Me la tiro, me la tiro, me la tiro. Me la tiro, 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 a ver si nos sale aquí para ponernos a tope el cofre este que hemos roto antes en frío. Esto hace daño, tío. Sí, 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 como dices. Sí, ahí está. Reúne de la espadra completa, horredo del cofre, para activarlo. Vamos a activarlo. ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo. Toma, hombre. Toma, hombre. Vamos, el cofre de la salvación. Danos, chichas. La escopetilla. La escopeta sin minis. Ha sido gran cosa. Bueno, venimos para el parque. A ver si hay alguien por aquí. Por ahí hay un gorrino. Sí, por ahí hay construcción. Vamos a ver. La verdad es que se ha andado a morar. Bueno, yo había jugado la expansión, que aquí abajo había una base de operación, o sea, no sé qué. Esto puedo cogerlo y comerlo, ¿no? Hostia. Gente. No, no, he disparado sin querer, tío. Me he comido un plátano. Que hay aquí. No puedo recogerla, ¿no? Cago en la madre. Vaya buga, nene. Ese es mío. Ese es mío. Va por el culo gorrino. Va por el culo gorrino. Joder, bello. Buah, lo de la conducción es genial, tío. Mola. Mola. Hola, señores. ¿Hay alguien por aquí, por favor? Tengo sed de sangre. Esa sece... Esa sece... Corrino. Estoy buscando unos potis gordos a ver si salen bien aquí, tío. Uy, el ojo de la tormenta. El ojo del culo se cierra. No veo a nadie, tío. Hay un cofrecito, a ver. Un poti gordo, eh. Me lo echo y a ver si encontramos. Sí, yo a ver por aquí hay un cofre. Voy a mirar a ver. A ver si encontramos algo bueno. Uy, aquí hay otro. Echatelo. No. No, no, no. No, era un cofre. Mira, échatelo. Ese sí. Póntelo, pónselo. Sería la puta polla pillar este punto, David. Vamos para allá. ¡Ojo! Hay un tío allí, a lo lejos. Ahí. ¿Voyes? Sí, creo que sí. ¿Por qué no? Es ultra malo con el franco. Vale. Yo. Yo puta. Vale. Ya la he... La he palmao. No sé si tiene algún... Mucha cosa full. ¡Hostia, cuidado a la lancha! ¿Y el coche? ¡Ojo, eh! Deja que se maten. Deja que se maten. Ahora vamos. Míralo, si está ahí solo. Tirao, 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 eh. Muerto, muerto, muerto. ¿Sí? ¡Hostia, ojo, ojo que viene la tormenta! Voy a ver si tenía algo bueno. Bueno, tenía un sniper, que eso sí que es bueno. Píllale, píllale, lo que sea, eh. ¡Buah! Moradito, eh. Y... Me tiro por ti. Vale, creo que hay alguien por allí. Por allá arriba, a ver. Me ha parecido ver. ¿Quién dispara? De por... La zona que tengo marcada. No, por detrás. Como por detrás. Mira, ahí en el árbol. Me ha dado, me ha dado, hijo de puta. 105. Le he metido, eh. Ahí se asoma. Asómate a la ventana. ¡Hostia, ojo! Muerto. Vale, ese está donde el coche, eh. ¡Míralo, ahí está! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡In your fucking face, bitch! ¡Buenísimo, tío! No juegues con nosotros, nene. No juegues con nosotros. Vale. Mira, flanquete. ¡Hostia! Mira. Botiquín. Me lo voy a echar. ¿Tiene potis gordos, tío, no? No sé si tendrá algo. A ver. Yo tengo otro... Ah, no, tú estás a tope, Botiquín. Vale. Ah, no tiene potis gordos, tío. ¿Y el otro tampoco? No. Vaya mierda. Bueno. Bueno, estamos a 150 y estamos los dos, eh. Y quedan 11. Los lobos. Que pone que quedan 7 equipos, eh, pone. Y no son muy toca-pelotas si vienen, tío. 10 de 6 equipos. Sí, 10 de 6. Bonitos ni pasos acabas de meter, cabrón. Sí se puede. Eso es para clip. Bonito, eh. O sea, bonito, chaval. ¿Eso está en zona o no? No. Vale. Pues entonces hay que ir aquí. Vale. Bueno, a ver, eh. A ver si cierro. Sí, ahí es donde he marcado un sitio de puta madre. Sí, se puede entrar, vale. Buah, yo he oído mis construcciones, tío. Eh, gente. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? He escuchado tiros. Sí, yo también. Míralo ahí. ¿Dónde? Arriba. Aquí, arriba, aquí, arriba. Mierda. Me han detectado. Buah. Ahí me tienen, creo, eh. Otra puta Harley Quinn. Espérate, voy a... Ay, la iba a extorsionar. Vale, botiquín, eh. La otra estaba arriba, creo. Sí, está arriba, eh. ¿Es nuestro? Sí. Vale. Estaba arriba, voy a intentar darle la vuelta. Sí, está construyendo aquí, eh. Está construyendo aquí. ¿Dónde? Aquí. Pero se ha metido para adentro, se ha metido para adentro, creo. Por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Hostia, que se cierra, se cierra. Ah, se ha saltado con trampolín, se ha saltado con trampolín, eh. Vale, vale. No lo necesito, por lo menos. Vale. Se están pegando, a ver. Tirao. Vale, nos queda un duro. Han tirado... Están por ahí, eh. Porque han tirado un reconocimiento por ahí. Vale, veo. Míralo. Vale. Buenísima. Buenísima. No lo veo. Venga, venga, tú. Está hecho, eh. No lo veo. Espérate, tenemos que ir juntitas, eh. Juntitas, eh. Sobre todo, eh. Uy, espérate, me voy a tomar por dis. Vamos, que lo tenemos, eh. Vamos, que lo tenemos, eh. No lo veo. Vale, está abajo tuyo. Vale, está abajo tuyo. Creo que está abajo tuyo, eh. Sí, está subiendo. A un tiro, a un tiro, a un tiro, a un tiro. A un tiro. Voy, 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 voy. Voy, voy. Está blanquísimo. A un tiro, a un tiro. Vamos. Oh, joder. Grande, Ordi. Vamos, joder. Dios. He fallado, Frank. Parra. Soy el manco de las que... Un escopetazo de puta madre. Me la has dejado. Me la has dejado en bandeja. O sea, pero que con el escopetazo lo tenía que haber dejado casi muerto y le he quitado 30. ¿Qué hemos hecho? La, 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 la primera, ¿cuánto que hemos quedado? ¿Quientos o...? La primera que hemos hecho ha sido segundos. Segundos, ¿no? Segundos y primeros, tío. Fuck you, bitch, tío. Y aquí está la puta victoria, hombre. Joder, hostia. Ya me puedo retirar del juego. Madre mía. Partidaza. Están siendo las partidas guapas, tío, además. Sí, tío. Está, está bien, está bien. Lo que tenías que haber puesto. Primera victoria en mi regreso a fort. Mi regreso. Mira, eh... Eh... Zumo de limón, procedente con semana. Hierbabuena. Hostia, hierbabuena lleva. Ah, no, pues es con hierbas aromáticas. Yo pensaba que era de mojito, no sé qué. Mooling. Patrocinador oficial de canal. Yo estoy con una 1906, tío. Me gustan mucho las 1906. Hostia, pues... Hostia, pues está muy bueno esto. ¿Dónde bajamos? Ahí. Ahí mismo, a ver. Vamos a una sala. Sí, Peri, si mañana trabajo por la mañana, tío. ¿Acurras por la mañana? Sí, bueno, a las 8 por ahí me levantaré. No tengo, no tengo horario. Mañana no tengo horario. ¿En lo de las pizzas? Sí, pero hago los repartos a las tiendas que tenemos. Y... Y entonces puedo ir a las 9, como que voy a las 10, mientras lo tenga hecho. Sí. Vaya. Porque aunque estén en las tiendas, cuando tienen que estar... Sí, tal cual. Hostia, pues si es de mojito, tío. Joder, qué buena que está la virgen. Esas cervezas que son así aromáticas, también de doble lúpulo y tal, esas están buenas, tío. Sí, tío, está esto... Joder. Está de mucha gente, eh. Y estas de... Estas de estas que te bebes 5, ¿sabes? Y te quedas grogui, tío. Que no te das cuenta y vas chupándola, ¿eh? Hay peñita, ¿eh? Por ahí. A ver si encuentro una puta arma, tío. Solo quiero un arma. Me da igual gris. Buah, nada. Eh... Pop, 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 pop. Nada, tío. Me cago en la madre. No tengo un botiquín grande, pero sin armas. O sea que no... Puto ladrillo. Aquí quiero un ladrillo. Toma, chaval. Por aquí no hay nada, ¿eh? ¡Utío! Buah, con esto... Esto va fino. ¿Quién está matando, tío? ¡Utío! Tío, si te echas eso, te va. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde han encontrado todo esto? Eh, no hay nada en las caravanas, tío. O sea, he flipado. En otra partida me he encontrado que había de todo. Mira, mira, ahí hay peña. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Por detrás. ¡No, no, no! ¡Justo me va a curar! ¡Hijo de puta! Cuidado que te viene uno. Te viene uno cagando hostias, ¿eh? Bueno. Voy a ir para ti, creo. Con cuidadito. Así miro dónde están. ¡Hostia, vaya pedazo de... Me ha follado el culo, tío. Tengo botiquín, ¿eh? Por suerte. Lo único que había en el de esto, tío. Vamos ahí. Echate el botiquín. Sí, voy, voy. Vale. Joder, pero ¿dónde sacas tanta cosa, tío? Pues aquí, del que he matado. Uy, creo que ha saltado uno, ¿eh? ¡Míralo! ¡Hostia! La madre que lo parió, ¿eh? La madre que lo parió. Oh, sí. Hostia, que vienen por a la izquierda, ¿eh? Madre mía. Dos salvadas. ¿Para cuándo es al revés, tú, Jordi? Joder, ojalá. Espérate, tengo vendajes. Me han visto, me han visto. No, 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 hijo de... Vale, de puta madre. Botiquín. Me, me, iba a decir, me piro. Están en el techo, están en el techo. Y tienes uno por detrás, tienes uno por detrás. Ojo que viene uno por detrás. Mira uno por detrás. Por ahí, míralo. Vale, tengo botiquín, ¿eh? Puta madre. Madre mía, madre mía. Vaya partida, chaval. Estoy haciendo de puto señuelo, tío. Pufo. Solo, soy la puta diana de todos, tío, hoy. Esos no son malos, ¿eh? Los que estaban... No, 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 ya. Pongo botiquín, a ver. Es que empezar tan a saco, tío... No voy preparado, ¿sabes? Disparas tú. Vale, uno un tiro. Sí, uno un tiro, ¿eh? De esos. Vale, a uno le he pegado, pero sesenta y pico, ¿eh? No, a un tiro ahora sí que sí. Buah, es que no tengo balas, tío. Joder, puta. Vale, uno ha tirado. Vale, lo remato y ha dado más por culo, tío. Y el otro está por aquí, ¿eh? Buena, qué buena. Qué buena, hostia. Uf. Es que mira que llevan ya, tío. Mira, yo tengo también un fusil morado, tío. Joder. Esto está siendo una partida muy guapa. Joder, si es que me has pegado dos... ¿Dos? ¿No? ¿Cuántas veces ya? ¿Tres? ¿Cuatro? Pero lo que... Esto luego a veces es al revés, ¿eh? Buah, tío. Está genial. Joder. Estas partidas están guapas, tío. Que empiezas a caer un montón de gente y disparas por todos lados. Voy a ir para arriba a ver si hay algo, tío. Por aquí. Vale, mira, hay minipotis, tío. Toma un par. Espera. Que aquí hay un cofre también. Además tengo yo uno gordo. Me va a poner a tope. Pistola pesada, nada. Ah, mira, aquí hay uno gordo también. Ya me pongo el gordo. Pues espera, no, no. Ah, vale. Sí, primero el pequeño, verdad. Toma, échate los dos chiquis que tengo yo aquí. Y ahora dime que esto vende un escopetón de Joaquín. No. Vale. Creo que no tenemos son balas, tío. Joder. Tengo 100, tío. Si quieres que te deje 30 o así. No, no, no. Tranqui, tranqui. Buscamos por aquí, tío. Tiene que haber algo por huevos. Aquí. Ha habido un momento que te he dicho que no tenía balas que me quedaban dos. Y le he matado al tío dándole nueve de lejos con la chiqueta. Es que a mí me quedaban siete, eh. Cuando lo estábamos rematando. Me quedaban siete balas, tío. Digo, es imposible. ¿Y ahora cuántas tienes? Ahora tengo 16. Bueno, 30. Con la otra. Pues toma, que ahora tengo 130. Ya te puedo dar más. No, pero tranqui, tranqui. Yo busco por aquí, busco por aquí. Sí, por aquí tiene que haber por huevos. Pero esto está para compartir. Pero que voy a subir para arriba. Por aquí tiene que haber cosas. Siempre las hay. Pero esto lo han looteado, eh. Toma, toma. Mira, munición. ¿Cuántas tienes ahora? Tengo 46 con un arma, 50 y 60. No sé, es que... Fusil y escopeta es lo que suelo menos. Mira, aquí hay más cofres. Mira, aquí hay un cofre. Oh, perfecto. Mira, aquí está. No tenemos que ir de aquí, no. Aún no. No, estamos en zona. No. Por aquí había visto... No. Tiene un sniper, eh. Ya, tío, no. No hay, no. Parece que... Están bien buscados. Vamos. Oof. A ver aquí si hay un sniper Madre mía, que tensión En el ambiente Bueno, ahora llevamos un rato, tranquilos Es que vaya inicio, tío La madre que me parió Mira, ahí hay gente ¿Dónde? Vale Oh, sniper, es que no hay como pedir, tío Sí, pues están metando entre ellos, eh Le he dado, 25 Uf, uf Sniper también, eh Balas de sniper no tendrás, ¿no? Pues no lo sé Eh, ¿cuálas son? Sí, creo que sí, son estas ¿Pesadas? Balas pesadas, sí, mira, te las dejo aquí 30 ¿Eh? ¿Cómo no le he dado? Cúbrete, cúbrete, cúbrete Sí, hay uno ahí arriba Hay uno arriba y el otro que se está acercando Toma El otro está aquí delante, eh El otro está aquí Míralo Queda solo eso, eh No, hijo de puta Pero me da saltando Me da haciendo de todo, tío Está arriba, ha bajado Está arriba Muy buena Joder, tío Cajo en la puta Los que no tengo son curas, tío Va No, yo tengo potis Bueno, tengo una potis Vamos a mirar si el capullo ese tenía ahí algo La madre que me parió Vaya partida, chaval A ver si me da tiempo ir a lo del otro Tengo un botiquín Te van a dar el logro de revivir a tu compañero 84 veces A ver si aquí tenían algo Oh, hostia, un sniper, vale ¿Me sirve? Eh, ¿me sirven vendas? Pua, no tienen nada de potis, tío Ah, sí, sí, sí Minis Bien, bien, bien Hay más minis aquí Voy ¿Dónde? Ah, mira Sí Eh, me quito esto Y nos vamos de aquí Porque nos pilla Nos pilla el área Vamos a matar al pollo Espera, que me como yo esto A ver si encontramos otro pollo Y te doy el botiquín Vale, espera, espera, espera Que yo me voy Ah, no, ya tengo a tope No, tengo vendas, tengo vendas, eh Me voy a tirar las vendas Cuando llegue de la zona A ver, me da tiempo de una Hostia, ojo, ¿eso es un tío? No, es un lobo Ah, el bote este, ¿no? Vamos a hablarle A ver si nos da... Ah, no me deja No me deja esto Uy, mira el hongo Qué bueno el hongo este Qué bueno los jabalís Hostia Qué bien que vienen los jabalís, tío Da algo que el tío este Le puedes comprar un pez morado Y te pones a tope Que le queda solo uno Cómprate Vale Muchas gracias, hippie Hostia Este poti te cabe Eh... Ah, sí, coño Por la pendurria Vale, si le damos dos duos Y uno solo Hostia, que ya estamos Vale Pues estamos en mala zona, ¿no? Estamos en muy buena, eh Sí, no se ve nada, tío Te llevo ya a mirar por este lado Vale Voy para arriba del duro Hay uno o dos aquí Mira, está volando Cuidado, cuidado No te acerques ni Vale Mira, hay uno Uf, ahí están los dos, eh Al fondo, en la pared En la casa aquella En esa pared 116 a 1 Vale, aquí estamos bien, eh Sí Pua, es que saltan como unos perros, tío Uy, por aquí está la otra, eh La otra está en los arbustos, eh Sí, sí Joder, es que no le doy Fua, le he rozado la puta oreja, tío Fua Está blanco, eh Le dejo blanco Vale, hay dos peleándose Al que está aquí Al que está aquí le dejo blanco, eh Buah No le da de milagro Joder Vale El que está solo está blanco, eh Vale, nos queda uno Vale Vale, no estoy haciendo una mierda en esta partida No, no he hecho nada He matado a tu ocho y yo cero No está, o está abajo Que no suba Uf, estoy tocadísimo Me tiro Me está subiendo por nuestra derecha Que pesado, tío Va, me ha matado Me ha matado Me ha matado ¿Lo tienes? Es que es muy difícil esto Está un tiro, eh Cuando ya se ponen así, tío Qué rabia, tío Cuando se ponen a jugar de esta manera, tío Hostia La voy a ganar, eh Ya lo sé, ya Conforme le coja la tormenta Muere este, o sea Madre mía Castillito tiene montado Y ahora Qué buena Que venga ahora Hostia Tendré que ir a esa zona No, no No puede ser Tienes pescadito Acuérdate, acuérdate Hija de puta Buah Qué cerda Buena, eh, tío Es bueno el tío este, eh Muy buena Buah, tío Qué hijo de puta, tío Dios, no he tenido un tiro, eh Buah Vamos a ganar alguna Sí, hemos ganado una Hemos ganado una antes Hostia Te quedamos segundos ahora Y Vamos a ganar la de antes, no La anterior No, pero sí Muy guay, tío A ver Esto lo pasa bien En realidad Como no lo he visto No he cuenta Qué cabrón Que se me ha salido, tío Mira, periós en la plataforma Invito al grupo Ha desconectado Se ha desconectado Ya he podido traer una pizza Hostia, ¿se ha salido ya? Quizás se lo ha caído, ¿no? Muy raro Que no haya dicho nada A ver, no me he enterado Bueno, está entretenido Está entretenido Pero Ah, mira, aquí está Ahora Yo qué sé Digo Hostia, digo Que se te ha caído Porque no me salían Ni amigos Ni nada O sea, me salían desconectados Qué raro Qué pena, tío Ha faltado un poco Ya, tío Joder Hostia Están siendo partidas buenas y guapas Es lo que mola Al final lo entretenido es eso No caer y que no haya ni Dios Ya, ya, ya Hombre, también es eso Lo que pasa es que Joder, chaval O sea, es que recibió por todos lados, colega Vaya partidita Pues te veo bastante bien, eh Ya te digo que te veo mejor que Rocío Me juega todos los días Hombre, pues gracias, hombre It's a rig, dance It's a It's a It's a rig, dance Toma 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 Bueno Vale, el autobús sale Vamos a Algo mismo A ver, a ver, a ver si La ganamos esta Hostia, mira, hay Navesitas Por aquí Están volando A ver, mira que ya hay botis pequeñitas Perfecto ¿Están disparando? ¿Están disparando? Eh, no, no, no ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? Joder, mierda Venga, toman por el culo, cabrones Hostia, que me pilla En tu espalda, bitch Hostia, otro, otro Me mata, me mata, me mata, me mata Hijo de puta, me ha matado a tres y me ha matado este Me escanea, me escanea, me escanea Me ha escaneado Sí, me remata, me remata, me remata No, me ha cogido, me ha cogido Está jugando conmigo No, me ha matado Hijo de puta No, mañana no, peri Mañana hago... Voy a hacer los repartos y... Y no sé si por la noche streamearé O quizás streamearé el viernes por la mañana Si me despierto pronto Buah, qué calor Joder Joder Cogí la post Se lo ha llevado ese Llegas, llegas, llegas Cuidado que está por ahí Ese se me ha matado Ese me ha matado Vamos Venganza Chusma No Buah, cuatro de vida Hijo de puta No te dejan Me he puesto palote Cuando he puesto la camp Qué cerdo Ah, eso es un bote No tengo balas Buah, había peña aquí, eh Aquí ha habido peña, eh Tío, cuántos he matado He matado a dos, tío Míralo Míralo ¿Lo ves? Lo has visto, eh Toma, hombre Pua Vaya muchazo Ya ha sido bueno No hay pie a las benditas Ah, lo estoy haciendo Vale, otro muerto Tengo minis Voy Ay, coño Perdón Hostia Ya es lo que hablamos, tío Las partidas Mira, mejor o peor Pero están siendo guiadas ¿Alguien por ahí? Sí, tiros, ¿no? Mira, sí, aquí Espérate Vamos Sí, vamos Hostia, está por ahí Ah, no Uf, uf Extorsionar con la E Vale Dime dónde está tu compañero Hijo de puta Hostia, la puta tormenta No me jodas Uf Mira Ah, no Eso es un bot Puto bot, tío Otro ¿Y dónde está su compañero, tío? No tengo tiempo de mirar Mira, míralo ahí Tengo balas Buena Ojo de puta Bien, 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 bien ¿Cuántas balas tenía? Pua, nada No hay menos 57 Buah, pues nada, nada Espérate Vámonos Tiene un botiquín para curarte Tengo vendas Voy a tirarme vendas Vale Voy a pasar por este puente de aquí A ver si pillamos cosas de curarnos Y... Igual Buah Qué sufrida, tío Vale, allá al fondo hay cosas ¿Esto qué es? Vale, mira Sube de nivel porque sí Por ahí había un cofre Eh, por aquí abajo también Oh, mira un botiquín grande Vamos Eh, mochila llena Ah, vale Hostia, la zona, eh Ah, sí, sí Vamos, vamos Vamos para allí Mira, mira Eh... Sigue Voy Ah, que siempre está la opción del coche, ¿no? Es lo bueno que si encontramos un coche Sube, sube, sube Coge eso Vinga Javi, no hay aquí arriba ¿Eh? ¿Había uno aquí arriba? No, están por aquí Vale Vamos para allá Voy a intentar darle la vuelta, ¿sabes? Eso es un guau Uno ha muerto ya Buah, hay un tío con franco al fondo, eh Mira Buah, me ha intentado dar Vale Recarga Hostia, pero, 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 pero Perro Mierda, la puta zona, la puta zona La puta zona, la puta zona Joder 37 36 35 34 33 32 31 La voy a palmar 28 27 26 25 24 23 Me cago en la puta La palmo 3 2 1 Me curo, ¿vale? Sigo corriendo 18 16 15 14 13 10 8 Buah Se ha metido el tío Bueno, menos mal que tiene una puti grande, tío Ya te me estoy curando 27 18 20 180 11 24 25 ¿Te oyes? No No lo oigo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, aquí está un tiro, corre, corre Ah, me remata Buah, no lo veo, no lo veo Aquí dentro de la casa Dentro de la casa Entras en la casa y a la izquierda que se estará curando Vete, vete, vete Me voy No, 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 hijo de puta Ha venido más gente Ah, tío, ha venido otro, tío Otros dos A 23 de vida, tío No contaba con estos dos, por eso te mandaba Ya, 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 no, ya, ya Por eso siempre me he ido, tío Bueno, hacemos la última, va Venga, va Dios Bueno, está bien, está bien, está bien Está bien Buscando la siguiente partida Buscando la siguiente partida Pip, pip, pip Buah, que calor Buah, que calor Buah, que calor A 23 de vida La había dejado A 23 de vida la había dejado Me cago en ti Venga, no me hay que decir la última Elige tú, va Eso ya Dios Ya, la ha tomado la partida Por culo, la ha tomado por culo, nos vamos Venga, va, que esta la ganamos, va Esta sí Esta es la definitiva No, la verdad Aunque no las ganemos eso, tío Están siendo unas partidas Y coño, que hemos ganado una Cago en Dios Eso poco se habla Pero estamos haciendo un montón de acusión Todas Estamos haciendo un montón de acusión No 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 Vale, a ver dónde aparco Vale, un dúo, por lo menos Sí Allí, sí para la derecha Los veo Sí, pues un dúo que se ha separado Mierda, me he pillado arma, joder Se ha caído arma aquí Vamos, no me jodas Joder ¿Qué vienen? Ya los oigo ¿Los tienes por ahí? Sí, creo que sí, uno sí Uno sí No lo veo Este es el tío raro, este Madre mía, qué tensión Vamos a ir por aquí a ver Joder, se había caído gente Sí, sí, yo he escuchado uno por mi alrededor, pero Ha desaparecido Tiene que aquí hay un tiquín y hay un sniper Tiene que ver, cuestión Tiene que ver Aquí has montado tú Aquí para arriba has montado tú Para arriba de la nave Sí, seguramente sí Vale, ¿quién le ha disparado? Yo a un bug Vale Hay un botiquín, voy a por el botiquín Vale, perfecto Voy, voy, voy Tío, va en nave Nave espacial No sé, pues Así me puedo subir La voy a chetar No veo nadie por aquí Vamos ¿Eso son Son personas o no? O bots No, sí son personas, sí Porque he visto que han cambiado Vale Creo que cae Vale Venga, toma por culo Ha muerto, ha muerto Madre mía Madre mía Vaya pasada lo de esto, tío Hostia Hostia Me he matado, colega He saltado del puto mierda Y pensé que estaba al lado Está aquí viendo yo Sí, está para abajo Está bajando para abajo Guau Sí, se está Se está trincherando ahí abajo Hostia puta Me he caído pensando que no me maldaría, tío Puah Puah A ver que voy, eh Me va a venir de la otra Ojo, sí Que vienen por detrás, eh Creo Mira, no, sube Sube Está subiendo Me tengo que curar Me mata Hijo de puta No, lo he matado Luego Va, nos hemos Nos hemos matado uno al otro Puah Le pego en el comentario Y él me ha dado también, tío Buenísimo, tío Me he quedado sin materiales Puah Vale, tengo botiquín, tío Menos mal Sí, sí Tengo botiquín, eh Ah, no, tú tienes ya a tope Eh Puah Madre mía Qué tensión, colega Vale, perfecto Hay que buscar balas Sea como sea, tío Tengo poquilla ya Ahí es recto que hay Ojo a la zona, eh Son materiales Estamos al límite, eh Vale, ahí veo uno Por ahí Mira, ahí al fondo Toma Tocado Eh Corre, que lo va a curar Voy Buena Buena Buenísimo Buenísimo Venga, hombre Oh, mira Píllate lo que quieras, tío No, que he pillado aquí Que había para comprar de esto Putis pequeñas Espérate, me voy a cambiar esto Por esto Hostia, qué buena, tío Le he pegado con el francazo, tío Fua, se la ha comido Vale Va, cógete todas las balas Y todas sus Perfecto ¿Alguien por ahí? Hay muchas construcciones Más rollitos Por ahí abajo también construcciones A veces aquí está Que no hay nadie Parece Mira, ojo el En una puta nave Creo que se han subido La nave, tío Ven por aquí arriba Vale Vale, Perín Buenas noches, tío Que va bien Gracias por estar aquí Apoyando 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 al canal Colega ¿Estás bien de balas? Si no Eh, sí, sí Voy, 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 voy Bien ¿Cuántos quedan? Grupos Cinco grupos Vale Somos cuatro dúos Y uno solo Vale, por ahí creo que He visto a alguien No No, ahora me imagino Ojo, que ya que no hay Disparándole A ver si le veo la cabecilla Ojo, te disparan Si no, he disparado yo Eh, le he quitado 72 Ah, si lo tengo aquí Mira Si lo tengo aquí Estoy tras él Pero está construyendo No, no está construyendo No puedo dispararle Vale Vale, muerto Tiene botiquín grande Pilla Ahí De esto grande Sí, sí Poti grande ¿Necesitas de algo? No Una poti grande como mucho Pero no Pero tú la necesitas más Sí, toma Ahí dos Échate tú una Y me echo yo otra No, no Échate tú dos Échate tú dos Prefiero que aguantes tú más Que no yo Vale Aquí somos uno Sí, sí Por eso Por ahí veo construcciones al fondo Vamos hacia arriba Ven Eh, he cogido yo los materiales O las Tienes muchos materiales O no Eh, bastantes Bueno, pues igual me dejas algo Ten, ten, ten Con esto ya hago, eh Vale, vale Vale, quedamos tres Sería muy bien que se empiecen a pegar entre ellos Ay, mira, mira Hostia, porque me ha disparado, tío Si no le daba a la puta cabeza Vale, vale, vale Vale Vale, nos queda un dúo Espera, espera, espera Espera, me ocurrió No tengo nada de curas Yo tengo potiquín Y tengo dos potis Pa' ti Pequeñas No, pa' ti, pa' ti, pa' ti No, sí, no Yo tengo dos Me tiro dos Ah, vale Tú estás a tope Vale, vale, vale Hostia Vale, por el norte Sí, mira Aquí están ¿Qué haces? Ha matado Lo he tirado yo Lo he tirado yo ¿Y el otro? ¿Está subiendo para arriba nuestro? Mira, sí Me ha matado Está arriba Te baja Vamos a matado Va, hijo de puta Eran buenos No sé Bastante, tío A uno Pues nada, tío Cuando quieras Le damos otro viaje Sí, hombre Ya, tío Muy bien Muy bien Me lo he pasado muy bien Hostia De puta madre Bueno, hemos quedado Segundos, tres o cuatro veces Hostia puta Muy bien, tío Sí, sí Muy bien, muy bien Me falta a mí practicar, tío Saber construir un poco Saber de dónde vienen Oye, mañana si te hace otro rato Le damos Mañana por la noche no podré Porque tengo que ir a hacer masa Ok, tío Pues cuando lo sea Tú me escribes Y eso le damos Perfecto Venga, loco Pues bueno, tío Nos vemos Hasta luego Bueno Pues ya estamos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Los que habéis estado y demás Y nos vemos en el siguiente vídeo Vámonos